Te ríes como Goofy ¿Goofy? Oye, oye chico ¿Quién es Goofy? No me diga el Goofy tal perro Del amigo de Mickey Mouse Y no, por favor, ven y sana mi Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Oh, sí, conozco Gracias, gracias fue eso, Pachón La risa de Goofy La risa de Goofy ¿Qué es esto? Ayo, ayo, ayo Néééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé No, no, he quedado ráll dann No soy Goofy en mi primer stream me llaman misopitas y ahora qué Misopita y... Sopita? No Misopá y ahora me llaman Goofy Ah bueno Ah bueno weones ¡Vigo señores! Vaga Ok, ok Ya voy con mi dibujo